... Nos encontramos en los Jardines del Prado, lugar donde hemos quedado con Miguel Ángel Maroto Negrete, artista y compositor ciudadrialeño, que acaba de sacar hace tan solo una semana su primer discográfico en solitario, llamado Fantasmas. Vamos a conocer un poco más acerca de él. No sé dónde estás Atrás quedaron años de creerme las certezas Te tengo que recordar Mientras siga conectado el corazón a la cabeza Me encantaría creer en un Dios miserable Que haga un milagro Buenos días, Miguel Ángel, bienvenido, ya sabemos que acabas de sacar hace tan solo una semana Tu primer proyecto discográfico en solitario Y bueno, pues quiero que me cuentes un poquito qué es lo que te ha impulsado a sacar ese primer proyecto Pues mira, me ha impulsado sobre todo las ganas que tenía de hacer algo sin depender de un texto Porque llevaba mucho tiempo haciendo teatro musical Hemos tirado casi seis años sin depender de un texto musical original Y pues claro, cuando haces una banda sonora así, pues depende siempre de lo que venga a continuación Y en esta ocasión pues ha sido algo totalmente libre Y eso es lo que me impulsaba Aparte ya tenía muchas ganas de hacer algo que estuviera un poco al margen del teatro o de cualquier otra arte Por lo que he visto, ese proyecto lleva el nombre de Fantasmas ¿A qué se debe ese nombre? ¿Hay algo que...? El nombre de... sí, el nombre de Fantasmas... Bueno, yo es que como estoy viendo ahora mismo una crisis de todas formas casi existencial con respecto a la sociedad Porque casi... con lo que está pasando últimamente en España y en el resto del mundo yo creo Yo creo que estamos viendo una crisis de valores muy grande Lo que pasa es que no... pues casi no nos estamos dando cuenta, como todo pasa muy rápido Entonces Fantasmas, que en principio es un hijo que tiene mucha crítica social Mucha También está dedicada a gente que ya no... ya no está entre nosotros De hecho la canción principal, el single de Fantasmas Está dedicada a gente que no está entre nosotros pero que de alguna forma sigue estando O sea, es... está dedicada a gente que ha fallecido Lo que pasa es que quería que fuera algo como positivo O sea, no quería dejar una sensación rara, sino que fuera algo positivo ¿Y de cuántos temas está compuesto ese disco? Está compuesto de 14, es un disco un poco largo O sea, normalmente suelen ser 10, 12, pero ya había dos temas ahí que no sabíamos si meter o no Y al final dijimos que nada ¿Y cuál es el estilo de música que predomina en tu proyecto? El estilo... la verdad es que es un... es un proyecto muy variado Porque yo estoy... los discos que estoy acostumbrado a escuchar, sobre todo de música pop No me gustan nada porque todos los temas son iguales Todos los temas hablan de lo mismo Me han dejado, es que no puedo dejarme Quieren dejarme, voy a dejar yo O sea, es decir, yo tengo que hacer algo un poco diferente Que sea más variado Entonces es un disco que tiene temas muy distintos Van desde el country pasando por el funk Tiene baladas también Tiene como una balada rock Tiene temas que son más como musical O sea, que hay mucha variedad de temas Y de temáticas también ¿Sabes? Porque está también... hay una canción dedicada a la maltrata de la mujer Otra a los refugiados sirios Otra a la vejez, otra a lo mejor al amor o al desamor, pero con un toque un poco diferente O sea que sí, el disco sobre todo es muy variado, es lo que tenía en mente Y por lo que he escuchado, este se trata de tu primer proyecto en solitario Pero tienes algunos anteriores con acompañantes Sí, 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 hicimos dos bandas sonoras de dos teatros musicales, lo cerca de Estado del Cielo y Superhéroe Funcionaron bastante bien, sobre todo el segundo Que pues sí que llegamos a conseguir tres premios nacionales Y bueno, no nos fue mal en ese sentido Y sí, son temas totalmente diferentes, la forma de componer es totalmente distinta Perfecto, ¿y algún nuevo proyecto que tengas en mente, cercano? Uf, sí, muchos, porque como he estado dos años ahí un poquillo retirado en ese sentido Pues sí, hay alguno más Está una novela que se va a llamar Así Tañoreti, que la vamos a sacar en diciembre probablemente Luego seguramente haga otro corto con José Luis Matalnegrete, que es mi primo Que estuvo nominado al Oscar hace tres años con el corto A que no era yo Y estamos a la espera de que salga, porque luego el mundo del cine es así un poco imprevisible Que salga adelante la película de Gerardo Olivares, que he colaborado en los diálogos Gerardo Olivares es el director que ha hecho Entre Lobos y El Faro de las Orcas Con Maribel Verdú estas navidades que la estrenó Y estamos a pensar de eso, lo que pasa es que ahora mismo el proyecto está un poco estancado Porque faltan las subvenciones, dinero, todo lo mueve el dinero ¿Y cuáles, qué expectativas tienes acerca del público? ¿Qué reacción crees que va a tener? ¿El disco? Pues yo espero que buena, porque en principio participa mucha gente Entonces es más fácil moverlo que si lo haces tú solo Y luego, al ser tan variado, yo espero que tenga cabida en distinto tipo de público Porque es verdad que son canciones muy distintas O sea, hay hasta un tema de discoteca, ¿sabes? Que yo hace mucho tiempo que no tocaba y me apetecía hacerlo Y entonces yo creo que sí que puede funcionar De momento las ventas no se nos están dando mal Y esperemos que podamos vender todas las copias Y ojalá podamos hacer otra remesa Pero aquí en Ciudad Real es difícil moverlo porque ya no se compra música ¿Y los principales puntos de venta dónde pueden adquirir? Están en Pachamama, la tecería Pachamama Y en Lupe, aquí en Ciudad Real En Audiovisual es Lupe Luego se puede adquirir por Amazon, por iTunes En Alcázar también hemos puesto otro punto de venta Que se llama, a ver si recuerdo cómo se llama la tienda Ático, la gente lo conoce por Ático Así no me equivoco, así no me equivoco Y bueno, sí, hemos habilitado unos puntos de venta Que estamos muy contentos que nos hayan aceptado vender el disco Porque ya no hay tiendas de discos tampoco Es muy entretenido esto Perfecto Perfecto, bueno y para finalizar Te pediría que si me puedes cantar un trocito muy pequeño De la canción que más te haya marcado de tu vida ¡Ostras! Un trocito muy pequeño, el estribillo Uy, no sé La verdad es que nunca me ha gustado O sea, nunca me ha gustado cantar esa capela Pero bueno, el estribillo dice algo así como que date prisa porque nadie te va a ayudar Es decir, o sales corriendo tú o nadie te va a ayudar Algo así dice Entonces, bueno, yo lo intento El estribillo dice Y corre hasta que el mundo no te encuentre Que nadie solucionará tus miedos Porque no les afecta a un metro de sus dedos Algo así dice Vale, muchas gracias ¡Qué vergüenza me ha dado esto! Nada, muchas gracias a vosotros ¡Qué vergüenza me ha dado esto! ¡Qué vergüenza me ha dado esto! Recorren tus sueños ganándole el pulso Que anidan muy dentro de ti Y agitan con fuerza sus alas Fantasmas que no nos dejaron solos Aunque no se puedan tocar Fantasmas que no vuelven Porque nunca se van Nos y ven ¡Bien! ¡Bien!